Este es Silubos de Cine Fundación Nueva Luz para el mundo entero, ya estamos en el torneo del Embalse de Cañón Alejo en la cancha profesional, que la han dividido en dos para que haya, pues, este torneo aquí, cuatro equipos jugando acá en este setor. Este es Silubos de Cine Fundación Nueva Luz para el mundo entero, en el torneo del Embalse del Río Cañón Alejo, en la zona sur, en el barrio Cañón Alejo, al frente del barrio Cañón Alejo y al frente del Puntío Opósito. Domingo 18 de junio 2017, Día del Padre, y estamos, pues, en los torneos del Embalse del Río Cañón Alejo. Silubos de Cine Fundación Nueva Luz para el mundo entero.